Hola amigos, bienvenidos a la reseña del primer libro que yo leí en este 2020 y el libro que escogí, el único que he podido leer, que no es una novela gráfica porque todavía no he empezado a mis clases, es una autobiografía por Edward Joseph Snowden y el nombre del libro es Récord Permanente. Bueno, si no lo sabían, Snowden es el que filtró todos los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y de la CIA y otras agencias al público en 2013, creo que fue. Ahora, lo interesante para mí de Récord Permanente es que se trata, al menos en mi caso, de una continuación de otras cosas que yo he leído sobre el caso de Snowden, empezando por el libro de Glenn Greenwald que se llama No Place to Hide, Sin Lugar para Esconderse. Este libro lo sacan apenas se dieron las revelaciones de Snowden y los primeros dos capítulos son como un thriller de acción donde sigues básicamente los hechos desde que Snowden viaja desde Hawái hasta Hong Kong para encontrarse con Greenwald y Laura Poitras. Y bueno, digamos que es algo que tiene un ritmo bastante acelerado. Y además sigue otros relatos que yo he leído después, que son más bien de corto periodístico, no propiamente libros, que relatan, por ejemplo, las noches cuando Snowden escapa después de estar en un hotel en Hong Kong y va a esconderse con los refugiados que están también ahí en Hong Kong y que están pidiendo asilo, ¿no? Y después de eso también hay otra historia, asimismo voy a tratar de buscarlas y ponerles los links en la descripción. Hay otra historia donde relata cómo Sarah Harrison de Wikileaks viaja con Snowden desde Hong Kong a Rusia y todo lo que tuvieron que hacer durante esos momentos, ¿no? Entonces, digamos que esas son las únicas notas biográficas públicas que existen sobre Edward Joseph Snowden. Y cuando sale este libro es interesante porque Snowden siempre ha tratado de mantenerse fuera del diálogo público como persona, y simplemente ha tratado de exponer argumentos sobre por qué está mal el espionaje y este tipo de cosas. Entonces, tener un libro autobiográfico era como que llamó bastante la atención, súper sorpresivo, y por eso quise leerlo inmediatamente. Apenas lo vi ahí en el estado y supe de qué se trataba, ¿no? Entonces, fue a la biblioteca, vi el libro y dije, son más de 300 páginas, no puedo leer esto ahorita, y tenía que volverlo en una semana de todas maneras, entonces me pareció muy mala idea, pero a la final no me pude resistir. Y pues ya, ya leí el libro. Y bueno, la historia de Snowden empieza desde que él es muy, muy, muy chiquito y nos relata todo lo que es crecer siendo hijo de personas que trabajan en el gobierno, porque tanto su papá como su mamá trabajaban en el gobierno, muy cerca de todas las oficinas centrales en Formade, y sorpresivamente no es como el thriller de acción que yo esperaba, sino que tiene más bien un ritmo súper lento y súper relajado, y nos, digamos que nos lleva desde los momentos en que Snowden se enamora de la tecnología y empieza a entender el impacto que puede tener la tecnología en la vida de las personas hasta los ataques del 11 de septiembre, y como eso desencadenan una serie de hechos que terminan con él trabajando como parte del gobierno, y como el gobierno se transformó para adaptarse a estos, digamos a los atentados terroristas y a la expansión de las áreas de inteligencia en Estados Unidos. Y bueno, básicamente, como les digo, tiene un ritmo lento, se acelera un poquito en esos momentos, y no es el thriller de acción que uno espera, sino que es más bien una biografía, que al mismo tiempo es un manifiesto de por qué Snowden hizo lo que hizo. Entonces hay muchos detalles interesantes, pero realmente nada que sea una bomba, así como cuando uno leía los libros de Greenwald, luego estos otros relatos que les conté. Eso por un lado, por otro, muy interesante ver cómo funcionan las partes de inteligencia desde las embajadas, que son uno de los primeros trabajos que tiene Snowden. Entonces él era un operador que se encargaba desde arreglar pequeños micrófonos hasta, digamos, cosas mucho más profundas. Nos cuentan que en las embajadas, obviamente, como ya se sabe, se corren redes de espionaje, que son redes de espionaje tanto análogas, o sea, gente que se va y se hace a tu amigo y te pregunta qué haces y tal, hasta electrónicas, y como cuando se da un asedio a una embajada, la última persona a salir es la encargada de limpiar toda la evidencia de eso, que en este caso era Edward Joseph Snowden. Y de ahí, progresivamente Snowden va moviéndose de posiciones en su cargo y termina construyendo un sistema que buscaba organizar toda la información de inteligencia que estaba totalmente regada y sin una estructura general que le permitiera a todo el mundo entender cómo era que funcionaba la red de espionaje a nivel global. Dicho de otra manera, si tú eras un espía, sabías que hacías cosas súper interesantes, pero no podías ver a la escala global que era todo lo que estaba haciendo tu país. Entonces, Edward Snowden se dedica precisamente a curar contenido desde varios sitios de espionaje clave, y él recolecta toda esta información, y al comienzo lo hace como abiertamente en su trabajo para decirles, miren, podemos aprender tanto de lo que están haciendo los otros, y así es como él obtuvo los documentos que después filtró. Hay muchísima carga humana en el libro, y yo creo que especialmente importante es la relación de Edward Joseph con su familia al comienzo, y consigo mismo yo creo que la discusión entre la importancia de ser un patriota y avanzar los, o sea, la diferencia entre la nación como debe ser y la nación como es, y dónde están tus lealtades es un tema recurrente ahí, y la distinción entre la ley por principios y la ley por principios tecnológicos, digamoslo así, o sea, por cómo funciona el código también, esa distinción se ve constantemente ahí en el libro, entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, digamoslo así. Y también otro tema recurrente es la relación de Joseph Snowden con su novia, que también es bastante interesante, no es algo con lo que uno puede relacionarse mucho, porque como es un trabajo de inteligencia desde muy joven, Edward Snowden le decía a su novia que no le podía decir nada de su trabajo, absolutamente nada, y así fue, ¿no? Entonces durante todo el tiempo que después de haber decidido que va a filtrar la información, se empieza a comportar de una manera extraña, y su novia lo entiende, pero no le puede interrogar al respecto, y su relación se deteriora durante ese tiempo, y lo que para mí me parece súper interesante, es que cuando él finalmente revela estos documentos, y sale a nivel global en la primera página, en la página frontal de The Guardian, de The Haptainton Post y The Washington Post, y básicamente de todos los diarios del mundo, ahí es cuando su novia se entera de lo que estaba pasando, y cuando lo ve hablando, ella dice, ese es el verdadero Edward Snowden que yo conocí, y no el robot con el que he estado viviendo todos estos últimos meses. Bueno, y el libro finaliza con una nota, digamos, un final feliz, y es que después de todos los problemas que tuvo Snowden, de haber tenido que quedarse atrapado en Rusia, finalmente él puede, digamos, obtiene el asilo legal, y su novia va a su encuentro, y tiene un final feliz de cuento de hadas, hasta ahora. Y bueno, la nota que recuerdo haber hecho en Twitter al respecto, es similar a, bueno, no sabemos qué va a pasar ahora, pero hay una parte en vez de venganza, en la película, donde una de las protagonistas secundarias, habla de que tuvo dos años de felicidad, y que si algo pasa después, pues ya no importa, y más o menos esa es la impresión que me deja a mí, es que, bueno, no sabemos cuál va a ser el final de toda la biografía de Edward Snowden, pero, al menos sabemos que hubo un periodo donde, tras haber hecho lo que él sintió que era totalmente correcto, sí tuvo sus dos años de rosas, por decirlo así. Y ya, el libro es, definitivamente recomendado, especialmente recomendado para la gente, que no está muy familiarizada con términos tecnológicos, Edward Snowden hace un súper buen trabajo, buscando analogías para explicarte cosas, que tal vez a la gente que sabe un poquito más de sober, le van a parecer más, bastante obvias, y que van a enlentecer el texto, pero si en cambio tú no sabes mucho de tecnología, este libro fue pensado para ti, y para entender cuál es el manifiesto, de la gente cypherpunk o de los activistas del software libre en la era digital, y definitivamente he recomendado un libro que se merece unas 5 estrellas, y ya, esa fue mi reseña, y bueno, si te gustó esta reseña, también te invito a revisar mi canal, hay otras reseñas, puedes suscribirte, y si te gustó el video, dame un like, y si quieres recomendarme algún libro, ojalá sea una novela gráfica, porque estoy muy corto de tiempo, te agradezco. Bueno, mi nombre es Andrés Delgado, y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!